La más fuerte oración de la noche a Dios, para dormir en paz junto al Señor Todopoderoso. Respóndeme cuando te llame, Tú, oh Dios, que eres mi defensor. Tú, que en la angustia me confortaste, apiádate de mí, escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo me deshonrarán, amarán lo vano y desearán lo falso? Sepan que el Señor enaltece al que es fiel, el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más, mediten en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios justos, confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Extiende sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Tú, has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4 El Señor me escucha cuando lo llamo. Cierra tus ojos, toma aire profundamente. Permite que el Espíritu Santo entre en ti, para que relaje cada músculo de tu cuerpo. Para que el Espíritu Santo, obra en ti y te traiga esa paz que precisas, para conciliar el sueño profundamente. Recuerda que Dios te está cuidando, Dios te protege. Olvídate todo lo que has hecho este día y tan solo prepárate para dormir profundamente. Querido Dios, mientras me acuesto para dormir, libera el estrés y la tensión en mi cuerpo. Calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Ayúdame a confiarte en mi vida. Dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos, querido Padre. Continúa hablándome cada momento de cada día. Permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí, Señor. Te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido. Aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti para decirte. Creo en ti, espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Pongo en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que pasaron. Y si los nervios me traicionaron o si los impulsos egoístas me abrumaron, si he dado paso al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si me dejé llevar por la impaciencia, si fui la espina de alguien, perdón, Señor. Esta noche me entrego al sueño sintiendo en mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce y abundante misericordia. Te doy gracias, mi Padre, porque fuiste la sombra fresca que me cubrió todo este día. Te doy las gracias porque, invisible, cariñoso y atractivo, me cuidaste como a una madre en todos estos momentos. Señor, todo a mi alrededor es silencio y calma ahora mismo. Envía al ángel de la paz a esta casa, relaja mis nervios, tranquiliza mi espíritu, inunda mi ser de silencio y serenidad. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego confiadamente a dormir, como un niño que duerme felizmente en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo y, por favor, continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Respira profundamente y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza. Y si hay algo que quieras pedirle a nuestro Padre para mañana, hazlo de corazón. Y al finalizar, escribe tu petición en los comentarios y duérmete profundamente. Señor, al llegar al final de este día, te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido hoy. Gracias, porque tú me diste la fuerza, la sabiduría, la paz y la seguridad para fortalecerme en los momentos más difíciles. Te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que, viviendo y muriendo, pueda ser tuyo. Señor, regálame una noche bendita y pacífica. No permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos. Más bien, permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia. Señor, gracias por tu amor indefectible Señor, ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten. No me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa. Estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada pensando cómo será el cielo. Me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti. Me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras espera que me una a Él. Estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo. Gracias por amarme tanto, Padre. Padre, te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas para mañana por la mañana. Rezo para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente. Gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día. Gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo. Gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. Gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. Quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día. También quiero disculparme si lastime a alguien. Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma. También bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos. Bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche. Gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús Amén 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 Oración de la noche de hoy yo creo en Dios para dormir en paz vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 28 30 Por favor cierra tus ojos toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo Amado Dios me estoy preparando para descansar gracias por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti a través de la oración en este silencio que anuncie que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza permíteme seguir experimentando tu amor incondicional bendice nuestra familia nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos y danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte y permíteme saber que estarás por siempre conmigo me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de superación tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida limpia limpia mi corazón con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo permíteme decirte siempre lo que mi corazón siente lo que solo a ti te puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame y abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso porque sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso sé que es tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y en cada instante de mi vida esta noche me confío completamente a ti mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia y valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar te doy gracias también Señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela a los que están angustiados y deprimidos ayuda a quien vacila en su fe amado Dios esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana al levantarme refleje lo mucho que te amo envía tu Espíritu Santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia Señor por medio de tu Espíritu de conocerte aún más de amarte aún más de experimentarte en cada instante de mi existencia esta noche enriquece mi humanidad para que aprenda a afrontar mis cansancios con determinación y entereza que tu amor Señor se derrame sobre mí que tu misericordia me inunde que los desafíos que me agobian dejen de ser cansancios y me conviertan en un bien preciado que me haga crecer en la verdad hazme ver en mis sueños que mis cansancios que mis cansancios son pruebas que me ayudan a crecer dame la visión para ver cómo cambiar las cosas para enriquecer mi corazón y sobre todo para fortalecer con tu fuerza mi espíritu débil y temeroso ayúdame a explorar la profundidad de mi ser y encontrar todos esos talentos que me has sembrado para conseguir la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida vivir cada momento con alegría e intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causan tristeza en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor aquí estoy Señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la intensidad de tu amor y misericordia gracias Padre porque tu hijo está presente en el silencio del sagrario esperándome cada día guíame Señor para hacer las cosas que te agradan para no quejarme de todo sino comprender que mi actitud y mi fe pueden ayudar a ser más feliz a cambiar las cosas que puedo cambiar y las que no entregártelas a ti confiar ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que me encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena nueva y tu verdad esta noche seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mi mismo mañana haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien con una noche de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos siempre recuerdas que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón te doy gracias por ser tan paciente te doy gracias por tu compasión Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean gracias Señor por una noche más de vida gracias por nuestros alimentos de día por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de Jesús Amén Oración de la noche de hoy para dormir profundamente y recuperar energías Amado Dios ahora que ha terminado el día pido una sola cosa más una noche bendita y pacífica te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos gracias por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil gracias por la luz el agua la comida y este techo gracias por la belleza de las criaturas y tus paisajes gracias por el milagro de la vida la inocencia de los niños el gesto amistoso y el amor gracias por tu presencia en cada ser tu amor es el que nos sostiene y nos protege tu perdón siempre me brinda una nueva oportunidad para aprender de mis errores y mejorarme día a día gracias por ser útil y tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad ¿puedo estar mejor mañana? claro que sí por eso quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme si lastimé a alguien para que mañana al despertar mi mochila sea mucho más liviana te doy gracias por prestarme atención en los momentos de oración por favor escucha mis ruegos y peticiones indícame el camino que debo seguir para obtener paz y saca de mi vida a las personas que no me merecen que siempre buscan la forma de hacerme daño señor por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros tú eres mi roca por favor refresca mi espíritu con cantos de paz y seguridad refresca mi mente con tu palabra refresca mi alma en esta oración señor sé que tú tienes el control y que tú enderezarás mis caminos y allanarás todas las pruebas que tenga que transitar hoy ha sido un día maravilloso gracias por permitirme ser tu medio para difundir tu amor a otros a través de mis acciones y palabras te ruego que las semillas que plante hoy estén en tierra fértil y te pido ayuda para regar esas semillas con tu bendición para que a la hora de cosechar sea una cosecha abundante para repartir entre mis hermanos y hermanas te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les da su aliento según la necesidad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que invocan pero de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruya a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amado Dios esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duermas santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana levantarme refleje lo mucho que te amo envía tu Espíritu Santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia Señor por medio de tu Espíritu de conocerte aún más de amarte aún más de experimentarte en cada instante de mi existencia quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida vivir cada momento con alegría e intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causen tristeza en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor esta noche acudo a ti Señor para que me llenes de tu paz que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre bueno y dócil y no deje espacio para el egoísmo o la obstinación dame en definitiva Señor un corazón compasivo como el tuyo para que te puedas sentir cómodo en él porque sé que tú Señor me has llamado a vivir en la alegría en la felicidad aún en medio de las pruebas en medio de tantas luchas por eso hoy mientras duerma envíame tu espíritu santo para no dejarme amargar afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera guíame Señor cada día para hacer las cosas que te agradan para no quejarme de todo sino comprender que mi actitud y mi fe me pueden ayudar a ser más feliz a cambiar las cosas que puedo cambiar y las que no entregártelas a ti y confiar ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí bendice mi mente para que mis pensamientos siempre estén contigo para que sepa pensar como un buen cristiano y deje a un lado cualquier pensamiento o resentimiento o desamor hacia los demás limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana en el nombre de Jesús Amén 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 que tengas unos profundos sueños y si esta oración te ha gustado por favor compártela con tus seres queridos suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer me acuesto y me duermo porque en Dios dejo todas mis preocupaciones confía al Señor tus inquietudes pues Él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga Salmos 55 22 Por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo Amado Dios te doy gracias por este día que ha llegado a su fin te agradezco por todas las bendiciones y oportunidades que me has dado durante esta semana te pido perdón por cualquier error o falta que haya cometido durante el día y te pido que me concedas tu gracia y tu perdón protégeme durante esta noche y concédeme un sueño tranquilo y reparador ayúdame a recordar que eres mi protector y mi guía y que puedo confiar en ti en todo momento en esta oración también quiero pedirte por la felicidad la prosperidad y la salud de mi familia por favor mira nuestras vidas y nuestras necesidades escucha nuestras súplicas y no nos desampares sé nuestro refugio en los peligros y nuestra defensa ante todos los males defiéndenos de las envidias de las injusticias y del enemigo mal intencionado y cuando nuestras fuerzas parezcan diezmarse sé nuestro rebosante remanso de agua fresca y revitalizante quiero en esta noche dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso Señor salvanos del pecado el mayor de todos los males y que siempre estemos preparados santamente a la muerte y por tu misericordia Señor y Dios nuestro haz que vivamos siempre en tu gracia así seremos dignos de adorar tu amable providencia en la eterna bienaventuranza hoy invoco toda la fuerza de tu poder Dios que todo lo puedes para que todo esté siempre bajo tu perfecto control bendíceme cada día con tu protección y poder envía a tus ángeles a guardarme del mal que no falte tu bendición en mi vida ni en mi casa ni en mi familia que tu amor nos envuelva y nada malo pueda tocarnos bendíceme cada día con la provisión diaria necesaria y prospérame cada día para ser un poquito mejor permite grandeza en mi alma y en mi corazón para recibir tu gran misericordia cada mañana permíteme permíteme ver el brillo de tu grandeza y la gracia que me acompaña mientras el sol permanezca ahuyenta a mis enemigos y cuando llegue la noche mis sueños sean placenteros y llenos de paz para levantarme nuevamente sin temor a nada creo en tu sabiduría para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi vida para que el dinero no sea un problema y que cada proyecto que emprenda esté guiado bajo tu celoso cuidado para que prospere abro las puertas de mi hogar para que me des tu favor en todo lo que pido que la buena salud abunde que el dinero también y la felicidad desborde en cada uno de los integrantes que la habitamos sé que tus milagros suceden día a día trayendo abundancia protección y prosperidad en nuestras vidas pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso aleja de mí todo lo que bloquea mi avance hacia la prosperidad y la felicidad ayúdame a salir de todo lo que me agobia y oprime deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana que la gracia del todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse a mí ni a los míos que cada día aprenda a sentir mayor felicidad y a estar más satisfecho con mi vida por favor dame el control sobre mis pensamientos que pueda mantenerme fiel a los pensamientos que me llenan de felicidad de bondad y de paz enséñame Señor a disfrutar de esta vida de las cosas más sencillas que son las que realmente nos traen felicidad aleja de mi lado o transforma el corazón de las personas que no quieren verme feliz o que no aportan felicidad y tranquilidad a mi vida quiero vivir mi vida con alegría y pasión por todo lo que hago hacer lo que me gusta y disfrutar de cada día que tú me das acompáñame siempre Señor en mis actividades en mi trabajo en mis relaciones con el prójimo acompáñame Señor en mis ansiedades en mis preocupaciones que siempre encuentre el tiempo para estar contigo para contemplarte a ti y contemplar todo lo que me rodea esta noche acudo a ti Señor para que me llenes de tu paz que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre bueno y dócil que no deje espacio para el egoísmo dame Señor un corazón compasivo como el tuyo para que te pueda sentir cómodo en él aquí estoy aquí estoy Señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la inmensidad de tu amor y misericordia gracias Padre porque tu hijo está presente en el silencio del sagrario esperándome cada día gracias Jesús por estar ahí deseando encontrarte conmigo gracias Jesús por tu amor y tu misericordia ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas aliviana mis penas para vivir la vida con felicidad y abundancia bendice mi mente para que mis pensamientos siempre estén contigo para que sepa pensar como un buen cristiano y deje a un lado cualquier pensamiento de resentimiento o desamor hacia los demás limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana bendice Señor mi descanso el descanso de mi cuerpo físico y mi cuerpo astral bendice también el descanso de mis seres queridos mis familiares y mis amigos bendice desde ahora la jornada que voy a emprender mañana te pido que el día de mañana me ayudes a continuar con amor y con alegría y sobre todo te pido me concedas ser un gran testigo de tu amor y de tu bondad este mundo necesita mucho de ti de tu amor y de tu misericordia hay muchas familias divididas muchos jóvenes que están tomando el mal camino hay muchas personas que necesitan de tu comprensión de tu amor de tu bondad por eso te pido ayúdame a ser un buen testigo de tu amor para que los demás puedan ver que la vida junto a ti es maravillosa y que si estamos contigo todo es más fácil y llevadero por último amado Dios te pido que protejas todos los hogares del mundo entero que nada malo les pase ninguna enfermedad llegue a ellos y que ninguna persona con malas intenciones se acerque a sus familias en el nombre de Jesús amén amén si quieres aprovechar este momento de tranquilidad y paz pídele a Dios todo lo que deseas para mañana y al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer esta noche dormiré en paz porque junto a Dios descansaré oración para dormir tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos Isaías 26 3 por favor cierra tus ojos toma aire profundamente amado Dios este momento es el más preciado para encontrarme contigo para sentir tu presencia para percibir tus gracias y hallar esta plenitud que solo contigo encuentro en este momento donde me dispongo a descansar y entregarte todo aquello que me pesa sé que me regalas tu compañía sé que me amas y que nunca me reclamas por mis errores no guardas rencores ni te llenas de resentimientos al final de este día te entrego mi descanso una vez más deseo renovar mis fuerzas y te doy gracias por todo lo que en el día de hoy me llenó de fortaleza para enfrentar cada situación vivida renuévame por dentro yo sé quien acude a ti no queda defraudado me confío a tu amparo y bendición gracias por estar a mi lado y por no dejarme solo en ningún momento y en tus amorosos brazos descansará mi corazón en esta noche sé que nada me vencerá estando contigo tú eres lo mejor que tengo por eso ahora abro las puertas de mi ser para que me inunde de tu presencia y así dejar salir cualquier sentimiento de tristeza o de miedo y en su lugar poder llenarlo de todo tu amor que me fortalece y me anima a seguir adelante te agradezco hasta la eternidad porque tú eres todo para mí porque no tengo duda de que estás aquí a mi lado cuidándome y amándome me reconforta tener este momento de intimidad contigo pues es nuestro tiempo para estar a solas que bueno eres mi señor y mi Dios he sentido tu compañía y tu amor durante todo este día gracias por darme el ánimo necesario para enfrentar los retos que se me presentaron ahora te pido mi Dios que nos bendigas y nos cuides a mí y a mi familia guárdanos de todo mal en esta noche y ayúdanos a descansar bien sigue dándonos salud y fuerzas para seguir adelante la noche es hermosa y serena las estrellas adornan el firmamento y yo vengo a darte las gracias por conservarme con buena salud al término del día tengo total disposición para despejar mi mente antes de entrar en el descanso de esta noche y así disipar cualquier distracción que me impida seguir disfrutando de tu presencia cuando llego a tu encuentro sé que puedo descansar con tranquilidad sé que tú diriges mis sueños y que nunca me dejas tu presencia me transmite la paz que necesito para dormir y descansar profundamente ayúdame a vencer toda tristeza que pueda haber en mi interior mi Dios hoy puedo reconocer que todo se puede solucionar y que cuento con tu providencia en mi vida lléname de ti Dios de bondad porque necesito de tu presencia para disfrutar de la vida que tienes reservada para mí que pueda vivir para agradarte déjame abrirte las puertas de mi vida desde hoy y para siempre saca de mi vida todo aquello que no me conviene que no me hace bien que no me genera paz concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer hoy hoy recibo de tu ayuda sobrenatural para vencer todos esos obstáculos que solo están en mis pensamientos porque tú vienes con tu palabra y lo cambias todo transformando la vida de quienes creemos en ella y la confesamos para que se haga justicia gracias por el invaluable tesoro de tu palabra por tu incomparable sabiduría tu tierno y acogedor amor gracias por abrazarme y renovar mis fuerzas con tus salmos de bendición porque me hacen entender que no estoy solo que me abrazas que me cuidas y velas de mí por eso te digo Dios como dice el salmo 34 1 7 yo bendigo al Señor en todo momento su alabanza sin cesar está en mi boca todo mi ser se gloría en el Señor que lo oigan los humildes y se alegren glorifiquen conmigo al Señor ensalcemos su nombre todos juntos yo busqué al Señor y me respondió me libró de todos mis miedos quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan sus rostros clama al humilde y el Señor lo escucha de todas sus angustias lo salva el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende quiero que sepas amado Dios que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos que con tu poderosa misericordia limpies cada pared que alejes todo mal de cada habitación elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad que cada una de las esquinas de esta cama se llene de tu bendición ya que sólo tú tienes el poder y la capacidad de proteger cada puerta y ventana con tu imagen misericordiosa relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos limpia mi corazón con este sueño profundo renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo muy buenas noches mi amado Dios en el nombre de tu hijo Jesús amén 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 mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente ve relajando tu cuerpo poco a poco concéntrate en cada músculo de tu cuerpo siente la sangre fluyendo por ellos siente la presencia de Dios que te abraza que te cuida siente la presencia de tus seres queridos en tu vida ámalos con todo tu corazón oración oración de la noche para relajarte y dejar todo en manos de Dios por favor antes de comenzar cierra tus ojos toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo amado Dios te alabo día y noche porque siempre estás conmigo eres mi sostén mi escudo eres todo para mí gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo gracias por la vida que nos permite la posibilidad de ser testigos de tu poder y tu amor me siento agradecida por el presente el cual habito con abundancia y amor en compañía de mis seres queridos ábreme los cielos señor y permíteme que los ángeles que descienden sobre la tierra me acompañen y me guíen por los caminos intrincados de la tierra permíteme ver tu luz divina para que obre de lámpara en las noches oscuras dame el regalo de la paciencia y la paz especialmente cuando estoy humillada y me falta paciencia para caminar entre los demás dame gracia para superar cada dificultad que tenemos unos con otros aparta de mi conciencia el mal aleja de mis pensamientos el pecado no permitas que lo malo envenene mi espíritu apiádate de mí y dame fuerza y fe y esperanza para sanar mis heridas físicas y espirituales en ti confío mi señor porque tú eres mi roca y mi salvación y me mostrarás el camino porque el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de gracia de Cristo edificará su casa sobre arenas movedizas por eso te pido señor que sigas obrando en mi vida tú que me has liberado del pecado que me diste vida nueva que me sostienes en la existencia destruye los ídolos que me esclavizan y muéstrame tu verdadero rostro calma mi espíritu ansioso aumenta mi confianza para experimentar mayor tranquilidad y que el miedo no tenga lugar en mi vida permíteme ser alegre en la esperanza y paciente a los tiempos de Dios enséñame lo que significa tener fe en el silencio cuando enfrente pruebas que están más allá de mi comprensión ayúdame a encontrar la paz vengo a ti en esta noche buscando tu consuelo tan solo hablándote y sabiendo que me escuchas señor puedo descansar dormir tranquilamente y confiar en que mañana todo será mejor y que todo está en tus manos te doy infinitas gracias señor por la oportunidad que me has dado en este día que termina para ir en busca de mis sueños para compartir con mi familia para hacer las cosas bien te doy gracias por la familia que me has dado porque a pesar de las dificultades sé que todo lo vamos a poder superar con tu ayuda ni por un segundo dudo de tu presencia señor y de tu misericordia por eso me refugio en ti con total confianza y entrega por eso antes de dormir necesito desahogarme contigo alabarte y pedirte que me bendigas que ilumines mi camino cada día que me ayudes a solucionar los problemas que me quitan la paz y que nunca te apartes de mi vida gracias mi bendito Jesús por cada uno de los momentos de este día gracias por aquellas cosas que me salieron bien y por aquellas que se presentaron como dificultades porque en ellas sé que tú también estás presente vela señor mi sueño y el de mi familia protégenos de todo mal durante la noche consuélanos en la angustia y en el miedo y prepara para nosotros un nuevo día de oportunidades y bendiciones no hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato como amigos porque hay confianza porque me conoces porque yo también te conozco sé que eres el todopoderoso que nuestros proyectos están siempre dirigidos por ti y para que sepamos comprender y aceptar tu voluntad me brota una oración de alabanza en la que quiero reconocer cada momento que has pasado a mi lado cada dificultad que he superado junto a ti cada miedo que he dejado a un lado y que he superado con tu poder derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad y protégenos inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz alienta mi espíritu brinda la energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico te suplico que nos des discernimiento para tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra esta noche amado dios me acerco a ti para alabarte y adorarte porque eres un dios que se complace en la rectitud en la justicia y en el amor porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas tu perdón eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida gracias por cada una de las cosas que me das con tu guía sé que podré alcanzar lo que me proponga que en esta noche tu espíritu santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición ayúdame señor a despojarme de mi llor a desnudar mi alma y mi corazón a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti quiero padre estar totalmente disponible para ti postrada con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad aquí estoy señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la intensidad de tu amor y misericordia te alabo señor y te bendigo te alabo y te glorifico te alabo y me postro ante ti clamando con alegría que en el desierto me encuentro muy cerca de ti en el nombre de jesús amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente inhala y exhala una vez más toma aire profundamente inhala y exhala continúa con las respiraciones profundas y en cada exhalación ve relajando tu cuerpo recorre todo tu cuerpo y focaliza cada músculo como se va relajando junto a la vida y exhala